Vamos a ver. Abogadro, otro que... que estaba ahí el tío... Pues Abogadro dedicó su vida con ta molécula. Una, dos, tres... Y descubrió un número. Un número de Abogadro. ¿Qué es? 6,022 por 10,023. No tiene unidad. No tiene unidad. ¿Qué unidad tiene? No tiene unidad. El número de Abogadro es más o menos como una docena. Una docena son doce. Pero no tiene unidad. Pero él se dio cuenta, nadie se había dado cuenta hasta entonces, que si tú cogías un mol que es el peso molecular expresado en gramos de cualquier sustancia tenía el mismo número de moléculas. Un mol de agua que pesa 18 gramos pesa lo mismo que un mol de ácido sulfúrico que pesa 98 gramos. Porque estos son huevos de codorní los huevos de codorní son muy chiquititos. Y los otros son huevos de abestru. Entonces, si yo junto doce huevos de codorní una docena Yo también tengo una docena de huevos de abestru. Pero obviamente la misma cantidad de abestru pesa maque de codorní. ¿Por qué? Porque son más grandes. Por lo mismo pasa con las moléculas. Las moléculas de agua son así. Tiene 1-cine y 2 hidrógenos Y un ácido sulfúrico A ver si me es H2SO4 Y los H me parece que van aquí Es algo así Me lo estoy inventando pero bueno Esto pesa más que esto Entonces 12, una docena pesa más que esto Y una cantidad impresionante Porque son muy chiquititos como esta Pues pesa más, 98 gramos Porque estos son huevos más grandes que esto Entonces con eso Un mol es el peso de moléculas expresado en gramos Y con que un mol Tiene un número de abogados De moléculas Puede contar lo que quiera Lo que habría que estudiar Es como llegó abogado a ese número Tiene que ser curioso A ver que hizo el tío Era un crack Abogado era un crack Te he contado que le mandé Hay un correo a OpenHain ¿Tú no sabes quién es OpenHain? Es que tú no has visto Tú no has visto los ingenieros que tengo yo Dándole clases Dos que están haciendo teleco Y tienen una asignatura Todo difícil Que es señales y sistemas Y llevamos 3 meses con el libro ¿En informática? No, en teleco La asignatura es básicamente Claro, nosotros los informáticos Somos muy chulos Eso, eso Esas cositas Esto No es nada Los informáticos Somos muy chulos ¿Vale? ¿Vimos? Nosotros Codificamos todo como 0 o 1 ¿Vale? Pues por ejemplo Con 0 segundos Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esto es una A Pero nosotros no sabemos nada De transmitir la información O sea, ¿cómo coges tú esto? Y lo transformas en una señal Que pueda entender un aparato Bueno Tampoco es tan difícil 0, 0 El 1 sube Luego 1 sube El 0 igual El 0 igual Luego el 1 sube Luego el 0 igual ¿Cómo transformas tú esto En esto? Y luego ¿Cómo transmites tú esto De un móvil? Pues esto sale del móvil Cuando tú escribes la A La tienes en el móvil ¿Cómo transmites esto? Por el aire Para que llegue al otro móvil El otro móvil Lo reconozca como una A Y te lo ponga en el WhatsApp Bueno Pues esto es lo que hace OpenHate Y no es fácil No es fácil No La informática es esto Nosotros nos quedamos aquí Y los de Telecos Son los que empiezan a hacer esto Bueno Nosotros también hacemos algo de esto A nivel Pero vamos Los programadores no A nivel Los que diseñan los ordenadores Sí Pero luego lo que hace OpenHate Y los Telecos Es esto Yo sí No, pero yo sé esto Yo no sé esto Lo que están estudiando ellos Es Telecos ¿Cómo? Transmitir la información En forma de onda Entonces tú dices Vale, eso no vale para nada Bueno, pues la Wi-Fi es esto Sume los datos Y llega la información La reconoce Y la convierte en otra cosa Bueno, pues le mandé un correo el otro día Agradeciéndole El libro Los vídeos Que hacía Que el tío en los 70 Ya hacía sus vídeos Para sus clases Y para sus alumnos Y Digo Vamos a darle un correo Si hay casos Vamos a darse Ah, gracias Te vamos a un condominio También un pescadito frito Y eso Y me respondió Digo No veas a ti Son muy amables Y nos desea Feliz Navidad Mucha suerte A tu alumno Y a ti Feliz Navidad Digo Toma ya Yo estoy como si A un niño Cristiano Le firme un autógrafo Y ese señor ¿Te llama OpenHate? OpenHate Alan V. OpenHate Al Nosotros le llamamos Al Nosotros le llamamos Ya tenemos confianza con él Y le voy a decir A los alumnos Que lo suban Al campo El mensaje Al foro Y digo Mira Hemos hablado con OpenHate A ver si le aprueba La asignatura Pero va a ser que no Bueno Vamos a la discoteca Y pedimos Y pedimos 250 gramos De agua ¿Vale? Un vaso de agua Más o menos Pero yo Como soy como soy Yo no voy a pedir 250 gramos de agua Yo le voy a pedir Moles de agua ¿Vale? Entonces yo calculo Cuanto es un mol de agua Que ya lo hemos hecho antes El peso molecular 18 gramos ¿Vale? Y hago un factor de conversión Yo digo Arriba pongo el mol Un mol De agua Son 18 gramos de agua ¿Vale? 13,89 moles ¿Cómo te ha quedado? Bien, ¿no? Fácil No, fórmula no Hay gente que lo pasa así El número de moles En la masa Partió el peso molecular ¿Atención de rojo? Que es lo mismo Porque serían 250 gramos Entre 18 Pero a los químicos No les gusta ¿Vale? Y como no les gusta Pues ¿Qué pájaro no es Spiderman? ¿Qué le está explicando? ¿Qué? Que Spiderman Que la espalda roja ¿Cómo le da el baño? Ah, solo Esperen Spiderman A ver Pues este tiene Distinto diseño Aquí tiene La araña roja Pero aquí no Aquí tiene Rojo por aquí Azul por aquí Pero tiene La araña atrás El mío va a ser Bueno, ya me verás El mío va a ser El clásico ¿Vale? El traje clásico De Spiderman Ya empezamos Si yo me pongo El traje de Spiderman No me disfrazo De Spiderman ¿En Spiderman En Carnavales? En Carnavales No va a ser Spiderman Pa' Halloween ¿Adañé bien? Sí Pero esta vez antes Para ajustármelo bien Porque a mí me queda todavía Sacamúsculo Y por todos lados Para que me quede el traje Como Dios manda Entonces Si yo voy a un bar Y pido 13,5 moles de agua Le estoy pidiendo Un vasito de agua Más o menos Lo contrario Es demasiado fácil Vamos a ver Tengo 15 moles De De sal ¿Puedo pedir yo En el mercado Una 15 moles De sal? Pues yo calculo ¿Cuánto es un mol de sal? Un mol de sal Sería El sodio es 23 Y el cloro Es 35,5 58,5 ¿Vale? Entonces 15 moles De sal Sería Un mol De sal Son 58,5 Gramos De sal Pues 877,5 Gramos De sal Casi un kilo O sea que voy bien Un poquito más 16 moles 17 moles Un kilo Gramos De sal Ya está Punto Punto pelota No, no Ahora vamos Por el corto No, no No, no 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 Gracias.